El foro académico legislativo del Tren Maya se va a realizar este viernes en Chetumal. Quiero comentarles que es nuestro quinto foro, ya recorrimos, ya estuvimos con la academia, con empresarios, con los pueblos originarios, con ambientalistas en Tabasco, en Campeche, en Chiapas y ahora estaremos nosotros en Chetumal con este foro. Los grupos originarios, los grupos indígenas, inclusive los ambientalistas, los empresarios, las cámaras de comercio, la Canacintra, la Canaco, la Coparmex, han expresado ellos su satisfacción y tienen mucha confianza en el proyecto del Tren Maya. Hay un importante turismo también que viene de los otros países de Centroamérica, bueno, pues vemos que está muy cerca Belice, está Guatemala, pero además el turismo que viene de Europa y de Estados Unidos, pues rebasa toda la perspectiva. Y con este proyecto, que será un circuito integral importantísimo con el tren, pues va a darnos la oportunidad de un mayor desarrollo. Hay que tener en cuenta también, muy en cuenta, lo que tendremos que hacer desde el ámbito legislativo.